Durante de miles de años, el pueblo judío ha usado estas palabras como su expresión de devoción a Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A esta oración se le llama el Shema. Es muy probable que Jesús hacía esta oración por lo menos dos veces al día. Y detrás de esta oración hay una poderosa lección de fe que tiene la capacidad de cambiar la manera en que tú lees la Biblia. Mi nombre es José Valero y si quieres aprender a vivir una fe genuina, una fe relevante, una fe conectada con tu día a día, no olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo videos como este. Nosotros miramos el mundo a través del lente de nuestros idiomas. Cada idioma o cada lenguaje tiene diferentes lentes a través de los cuales percibe el mundo o interpreta el mundo. Cuando miramos el mundo a través del idioma o el lenguaje de las escrituras, descubrimos que simples palabras contienen grandes ideas que cambian nuestra relación con Dios y que enriquecen nuestra vida. En una ocasión a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él respondió, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera palabra de esta oración es Shema, que significa oye o escucha. Shema es una palabra muy común en la Biblia hebrea y eso tiene mucho sentido porque escuchar es una actividad universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. Oído que escucha, Shema y ojo que ve, los dos son obra del Señor. Ahora, nuestra cultura occidental moderna tiende a concentrarse o enfocarse en lo que es la actividad mental. Siempre decimos que el pensamiento es lo más importante, pero en las culturas bíblicas la acción era más importante y esto lo vemos reflejado incluso en el idioma. Muchos verbos que para nosotros son simplemente actividades mentales como escuchar, ver y recordar, en el contexto bíblico siempre incluye una acción física. Y entender esto nos ayuda a estudiar mejor la Biblia. Si observas bien como otros autores de la Biblia utilizan la palabra Shema, te vas a dar cuenta que es mucho más que simplemente dejar que las ondas sonoras entren a tu oído. En hebreo, la palabra Shema también significa prestar atención a algo o concentrarse en algo. Escuchar en nuestra cultura simplemente se considera como una actividad física. Y oír simplemente significa cuando las ondas sonoras entran a nuestros oídos, cuando percibimos algún tipo de sonido o de ruido. Pero Shema en la Biblia se traduce de una manera mucho más amplia, es mucho más que simplemente escuchar. Significa comprensión, prestar atención, ser obediente a lo que escuchas, hacer lo que se te pide. Cualquier mamá que se haya sentido ignorada por su hijo cuando le pidió que arreglar el cuarto, que le dice después, es que no me escuchaste lo que te dije porque no arreglo el cuarto, entiende lo que estoy queriendo decir. Porque si no lo hizo, significa que no me escuchó. Esta es la razón por la que en el libro de los Salmos, muchas de las oraciones empiezan con la palabra Shema. Es como un clamor para que Dios nos escuche. Como el Salmo 27, versículo 7, que dice así. Escúchame, Shema, Señor, yo te llamo, apiádate de mí, atiéndeme. Pedirle a Dios, Shema, que nos escuche, es lo mismo que pedirle que actúe a nuestro favor, que haga algo. Esto también lo podemos ver cuando Dios le dice lo siguiente al pueblo de Israel en el monte Sinai. Si ustedes, Shema, mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, algo interesante acerca de este versículo es que la palabra Shema se repite dos veces y esto se usaba en la antigüedad para crear énfasis. Es el equivalente cuando tú subrayas algo o le pones un highlighter, es una manera de enfatizar lo que estás queriendo decir. Cuando Dios le dijo a estas personas que Shema, que escucharan, les estaba pidiendo no solo que escucharan, sino que también obedecieran sus palabras. Y esto es otra cosa fascinante acerca del Shema. En el hebreo antiguo, en el hebreo bíblico, no existe la palabra obedecer. De hecho, cada vez que vemos la palabra en nuestra Biblia, obedecer, que está traducida del hebreo bíblico, la palabra en el original es la palabra Shema. Eso significa que escuchar es igual a obedecer. Entonces, en hebreo, Shema significa obedecer. Escuchar y obedecer es la misma cosa. Son dos lados de una misma moneda. Esta es la razón por la cual más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando ellos están rompiendo las promesas que habían hecho con Dios, se levantaron profetas que le dijeron lo siguiente. Tienen oídos, pero no han escuchado. Por supuesto que los israelitas podían oír bien, pero no estaban escuchando porque si no hubieran actuado de una manera diferente. Hubieran obedecido la palabra de Dios. Ahora Jesús, como buen judío que era, hacía esta oración dos veces al día. Y cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, esto fue lo que citó. Escucha, es decir, Shema, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al decir esto, una persona judía se estaba diciendo a sí misma. Ey, presta atención, escucha y obedece. Ama al Señor tu Dios con toda tu vida. Esto era un compromiso diario de seguir a Dios y hacer su voluntad. Mi oración por ti es que puedas, Shema, que puedas amar a Dios con tu obediencia.